¿Qué tal colega? Bienvenido. ¿Cómo estás en este día que de alguna forma vamos tratando de profundizar distintas clases que acá hemos dado en distintos momentos? Te recordás seguramente que hemos hablado de qué es el ceremonial y protocolo. De hecho creo que es una de las 5 o 6 clases más reproducidas con no sé si 17.000, 18.000 reproducciones en este podcast DIRCOM. Para ello es que queremos profundizar también un poquito más y ahora te voy a presentar a la colega que tenemos aquí para que nos enseñe y nos cuente dentro del ceremonial y protocolo qué sería o qué es el ceremonial castrense. Para ello estoy aquí con mi colega, además amiga, tengo muchos regalos que me dio la profesión y esta pasión por la comunicación. Estoy hablando de la licenciada en Relaciones Públicas, licenciada Débora Prosperi. Pero antes de darle la bienvenida quiero contarte que ella va a hablar con una cierta autoridad de experiencia. ¿Por qué lo digo? Porque para hablar de ceremonial, en este caso castrense, Débora pertenece al departamento de ceremonial del Estado Mayor del Ejército de la República Argentina. Entonces, con veintipico de años, digamos que puede enseñarnos mucho. Además es magíster en coaching, creo que ontológico, pero ahora me lo va a decir. Y por otro lado, también es docente universitaria en varias universidades. Débora, es un lujo darte la bienvenida al podcast DIRCOM. Bienvenida. Hola, Juanjo. ¿Cómo estás? Gracias por esta invitación. No, no, el lujo es mío estar acá con vos en este momento. Y bueno, te agradezco nuevamente por esta oportunidad. Débora, para ir rápidamente al tema, ¿qué sería, si bien como dije antes ya hemos hablado de qué es el ceremonial y protocolo, y dejo aquí todos los datos y enlaces para que lo puedan ver, ¿qué sería ceremonial castrense? Bueno, el ceremonial castrense en realidad es el ceremonial de las fuerzas armadas, ceremonial de ejército, armada y fuerza aérea. Y bueno, y también se utiliza en el ámbito de las fuerzas policiales, fuerzas de seguridad. Es un ceremonial muy estricto en el cual tenemos todo normalizado, está todo reglamentado dentro del ceremonial, teniendo en cuenta que en realidad las fuerzas armadas son una estructura muy jerárquica, verticalista, tradicionalista, y a través del ceremonial nosotros trabajamos para la imagen institucional también. Entonces, bueno, es un ceremonial muy rígido, muy estructurado, en ciertas palabras, y es el ceremonial que manejan las fuerzas armadas, también fuerzas de seguridad y fuerzas policiales. Hacías hincapié en el tema de que el ceremonial castrense que usan las fuerzas armadas, y vos estás en el departamento del ejército argentino, en el departamento de ceremonial. La otra vez participé en un gran evento que organizaste vos, dando una conferencia sobre comunicación y usos de las tecnologías. Ahora, escuché a algunos disertantes y hablaban un poco también de la flexibilidad. Dentro del ceremonial y protocolo, desde el punto de vista de la lógica, no soy ningún experto en ello, considero que si el ceremonial y el protocolo son ciertos pasos a seguir, no debiera haber flexibilidad. Pero parece ser que, incluso también en las fuerzas armadas, a veces hay que ser flexibles. ¿Esto es así o tiene que ser tan rígido como acabas de mencionar? No, no, también tiene cuenta con cierta flexibilidad. Si bien hay una gran diferencia entre el ámbito civil y el ámbito castrense, por ejemplo, si el ámbito civil no es tan estructurado con el tema, por ejemplo, de llevar adelante los decretos al momento de organizar un acto o una ceremonia, que tenemos el decreto 2072 barra 93, que ese decreto habla de las precedencias, entre todas las autoridades nacionales, en un acto o en una ceremonia, como deben ser ubicados. Entonces, bueno, si en el ámbito civil no es, es flexible en realidad, bueno, en el ámbito civil no pueden ser tan rígidos y no se cumple, tanto como en el ámbito castrense, esa rigurosidad. Pero así todos tenemos flexibilidad. Por ejemplo, en un acto castrense, nosotros no podemos acomodar mal a alguna autoridad castrense, porque ellos se acomodan por jerarquías, por antigüedad. Dentro de los jefes de las tres fuerzas armadas también tienen su antigüedad por fuerza, siendo el ejército la fuerza más antigua, le sigue la armada y por último la fuerza aérea. Ellos mismos, los jefes de las fuerzas, cuando estamos en un acto estrictamente militar, ellos mismos, las tres autoridades, se acomodan por su antigüedad, porque entre ellos tres también tienen una antigüedad al grado, por ejemplo, la fuerza más antigua es ejército armada y fuerza aérea. En cambio, la antigüedad de ellos es primero la fuerza aérea, después continúa el jefe de la armada y finalmente el jefe del ejército. Entonces, en ese sentido, somos muy rigurosos en cuanto a esa precedencia. Pero en los actos y en algunas ceremonias vamos adaptando situaciones y vamos siendo flexibles en algunas cuestiones. Pero con las precedencias tratamos que no. Las precedencias se cumplen, los lugares que le corresponde a cada autoridad se cumplen. Eso siempre intentamos hacerlo y generalmente estamos obligados a hacerlo. No podemos sentar primero a un coronel que tiene menos jerarquía que un general y mucho menos que un teniente general. O sea, esas cuestiones dentro de las fuerzas y tratamos siempre de cumplirlas. Y en cuanto a la organización, si hablamos de flexibilidad, pues podemos ser flexibles en algunas situaciones. Hay cosas que, bueno, vamos cambiando. También somos dinámicos, no solamente en el ámbito civil. Está esto de ser dinámicos dentro del ceremonial. En el ceremonial castrense también, ¿no? No es que somos muy estáticos, que siempre se hace lo mismo. Si bien tenemos todas las ceremonias reglamentadas y sabemos paso a paso cómo son las ceremonias, también tenemos mucha flexibilidad y hay dinamismo dentro del ceremonial. Debbie, estas, le digo Debbie porque la conozco y es amiga, ¿no? Debbie es Débora. Débora, este ceremonial solo se puede aplicar, de la manera que lo estás comentando, relatando, ¿sólo se pueden aplicar para las fuerzas armadas? O en realidad es un mismo ceremonial que se aplica en diversos ambientes. Bueno, en realidad yo tengo muchos alumnos dentro de gobernaciones, municipalidades, porque en realidad cuando hacemos actos cívicos militares, también ellos tienen que conocer la ceremonia castrense. Es importante que conozcan. Y también se necesitan muchas reuniones de coordinación entre, por ejemplo, una gobernación y las fuerzas armadas en el momento de realizar un acto cívico militar. Entonces, para esas coordinaciones es interesante que tengan conocimiento también de la ceremonial castrense, el resto de organizaciones o instituciones que trabajan también con las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad en todo lo que sean actos, ceremonias. Un ejemplo, por ejemplo, con la apertura del Senado, la vez pasada me llamaron y me preguntaban cómo acomodaban a los jefes de la fuerza. Entonces está bueno que cuando uno sabe que recibe autoridades castrense, que sepan también cómo se los ubica, que tengan idea de las precedencias. Si bien es un ceremonial que se aplica en el ámbito castrense, también es importante que el resto de ceremonialistas tengan conocimiento de este ceremonial castrense, porque en realidad no hay nada escrito del ceremonial castrense, más allá de los reglamentos de cada fuerza, que cada ceremonial y protocolo de cada fuerza hace su propio reglamento. Pero bueno, después, a nivel civil, se desconoce bastante del ceremonial castrense. Debbie, al escucharte hablar, se me vienen muchas preguntas a la mente, ¿no? Digo, entre ellas, me estás hablando del ceremonial castrense y uno también piensa que hay un ceremonial gubernamental, institucional. De hecho, es así, ¿no? Desde presidencia para abajo todos deben tener sus reglamentos en cuanto a ceremonial y protocolo. ¿Cómo conviven o confluyen cuando hay un evento donde participan el presidente o ministros o gobernadores y ahí también las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se combina este ceremonial entre lo institucional, me sale decir, cívico, y lo institucional castrense? Bueno, ahí está también lo que te decía recién de las reuniones de coordinación. Cuando tenemos eventos que realmente están coordinados desde el ámbito castrense y el ámbito civil, se necesitan muchas reuniones de coordinación. Y también ponerse de acuerdo en el cual a las tropas las maneja alguien castrense, no alguien civil, porque no tiene conocimiento del manejo de tropas en el momento de un acto de una ceremonia. Y bueno, generalmente cuando va el ámbito castrense a la realización de un acto, por ejemplo, que lo hacen la gobernación, presidencia, bueno, cada uno se hace cargo de su acto, de sus autoridades, pero las tropas las manejan las tropas. Bueno, gente del ceremonial castrense, por eso mismo es tan importante hacer estas reuniones de coordinación y ponerse de acuerdo en esto, ¿no? Nosotros no vamos a manejar dentro de los castrense los invitados que puede tener la gobernación. Un ejemplo, y también sería interesante que la gobernación sepa que las tropas las tiene que manejar un militar, no la pueden manejar desde el ceremonial ellos. Entonces, qué importante que son esas reuniones de coordinación, porque pensemos que en un acto llega a fallar alguna organización del medio civil, o llega a fallar alguna organización militar, falla el acto en sí, no es que falló el ejército, o falló la gobernación y listo, hicieron mal puntualmente algo, sino es que en un acto que es conjunto cívico-militar, falla uno o fallan los dos, falla el acto en sí. Entonces, qué interesante es que es tener esas reuniones de coordinación y saber cuál es el rol que va a cumplir cada uno en ese acto cívico-militar que va a realizar. Rápidamente te pregunto, porque me llamó la atención que no haya nada escrito, comentaste, sobre ceremonial y protocolo castrense. En este sentido, ¿qué significa? Que van perfeccionándose sobre la marcha y dependiendo a quién le toque estar ocupando, como vos hoy estás ocupando el departamento de ceremonial del ejército en la República Argentina, cada uno que va ingresando va intentando perfeccionarlo. ¿No puede existir una suerte de reglamento por escrito? ¿No se puede? ¿O nunca se hizo? No hay nada escrito a nivel civil, pero nosotros cada fuerza tiene sus reglamentos. Es más, dentro del ceremonial castrense, para manejar un ceremonial castrense tenés que tener conocimientos de varios reglamentos. Por ejemplo, el de formación de tropa, reglamento de uniforme, reglamento de documentación a la hora de realizar una invitación, si va por nota, si va por esquela. Tenemos todo reglamentado hasta los espacios que lleva una nota. Y bueno, nuestro reglamento de ceremonial, que justamente en este momento se está actualizando. Para ir terminando, me imagino que me quedan dos preguntas como pendientes. Digo, una debe haber, me encantaría saber un poco, porque me dijiste los uniformes, seguramente las condecoraciones, el tema de las banderas, el tema de los lugares, decías, debe ser muy exhaustivo todo lo que hay que tener en cuenta. En las tres fuerzas me dijiste que no es igual cada uno de los reglamentos, tiene el suyo, pero también recuerdo que en el evento participaba la policía, la policía de la Ciudad de Buenos Aires, participó Gendarmería, cada uno tiene el suyo, y no necesariamente son iguales. Sí, los reglamentos, el reglamento pionero fue el del ejército, que fue la fuerza más antigua. Después, el resto fueron réplicas, el reglamento de ejército, y obviamente cada uno va cambiando dependiendo de la actividad que realiza cada fuerza. Pero el reglamento pionero fue de ejército. Como yo doy muchas capacitaciones en el ceremonial castrense, tuve la posibilidad de leer diferentes reglamentos, el reglamento de las tres fuerzas, el reglamento del Estado Mayor Conjunto, el reglamento de la Policía Federal y Fuerzas de Seguridad. Realmente leí muchos reglamentos y las estructuras de cada uno de los actos y ceremonias es la misma, la modalidad que se utiliza en el reglamento al momento de hacer sucesiones de actos y de detallar en realidad los actos es la misma, porque el reglamento pionero fue el del ejército. Lo que se iba cambiando, por ejemplo, son los lugares donde realizan las ceremonias y algunos detalles que son exclusivos de cada fuerza. Pero los reglamentos son semejantes, muy parecidos. Muy parecidos y se utilizó como reglamento pionero el de ejército, del que actualizamos nosotros dentro del departamento donde estoy. Débora, para terminar, ¿qué consejos o sugerencias podrías darles a algún colega que en este momento esté escuchando esta entrevista y todos tus comentarios, que pertenezca o no a alguna? Porque también me imagino que, claro, vos estás en la plana mayor del ejército donde estás con el ceremonial y demás. Ahora, ¿qué sucede con aquellas fuerzas que tienen actos y están en provincias o apartados? Ellos siguen el reglamento del ceremonial que ustedes bajan y más allá de eso, la segunda pregunta dentro de esta misma sería para aquellos colegas que te están escuchando, ¿qué sugerencias respecto al ceremonial castrense a tener en cuenta? Bueno, empiezo de atrás para adelante. Una sugerencia es que no se puede aprender ceremonial castrense si no se tiene una buena base de ceremonial y protocolo. Primero, hay que aprender ceremonial y protocolo para interpretar muchas cuestiones de ceremonial castrense. Dentro del ceremonial de ejército, las diferentes unidades militares tienen su ceremonial. Yo estoy directamente con el jefe del ejército, con el ceremonial del jefe del ejército, pero cada unidad militar tiene su ceremonial. Ellos tienen que estar actualizados todo el tiempo y tienen el mismo manejo del reglamento que tenemos nosotros, ¿no? El reglamento que nosotros hacemos. Hacemos desde ahí, desde la Secretaría General, ese mismo reglamento lo pueden consultar las diferentes unidades militares. Es más, yo estoy dando capacitaciones dentro de la Secretaría General del Ejército para todas las unidades militares del país de ceremonial castrense. Me pasó hace muchos años cuando di una primera capacitación que un suboficial de una unidad militar me llama y me dice Profesora, después de escucharla pude interpretar el reglamento de ceremonial. ¿Qué pasaba? No tenía la base de ceremonial y protocolo. O sea, si no tenés una base de ceremonial y protocolo es muy difícil poder interpretar y comprender por completo el reglamento de ceremonial castrense. Hay que conocer de ceremonial y protocolo para poder entrar ya en la disciplina de ceremonial castrense. Dentro del plan de ceremonial y protocolo cuando uno tiene que afrontar y organizar todo para un acto ¿Sólo existe un plan A o también tienen un plan B? Te digo que es importante en todos los ceremoniales pero nosotros lo utilizamos mucho dentro del ceremonial castrense tener un plan B para todo para que no nos falle el acto siempre con un plan B siempre por si las dudas siempre ir previniendo algunas situaciones eso realmente es bueno porque obviamente pueden pasar detalles o situaciones en las cuales cuando uno trabaja con proveedores o tienes algún acto en conjunto y no depende exclusivamente del ámbito castrense que uno lo puede manejar hay situaciones en las cuales uno no tiene la totalidad del control entonces siempre para todo tener un plan B para que después no sucedan imprevistos y que uno tenga que andar corriendo para solucionarlos. Débora, te súper agradezco el tiempo que nos brindaste espero contar con vos en otro momento para que nos cuentes ya luego de esta introducción y conocimientos básicos del ceremonial castrense alguna anécdota o casos de éxitos o casos que no fueron de éxitos pero que uno aprende realmente de lo que no hay que hacer porque también vienen bien de eso se tratan los paradigmas conjunto de soluciones y problemas entonces esperamos contar con vos en una próxima ocasión Bueno, muchas gracias Juanjo realmente fue un gusto y bueno, cuando necesiten acá voy a estar gracias por la invitación un placer Te mando un muy fuerte abrazo DIRCOM, Débora gracias por todo Gracias 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 Gracias